El pasado 10 de mayo en la revista Natural se publicó el primer borrador del pangenoma humano de referencia, de acuerdo con el Grupo Internacional de Investigación. A la más reciente versión del genoma se le ha dado el nombre de pangenoma porque contiene información genética de 47 individuos provenientes de África, Asia, las Américas y Europa. Se espera que este mapa actualizado del ADN humano lleve al desarrollo de nuevos medicamentos y tratamientos para un rango mucho más amplio de personas. Sin duda, estos 47 mapas de ADN son significativos y constituyen un paso importante hacia un modelo más completo que represente a la especie humana. Con este aporte se busca enriquecer la distribución en el mundo de las variantes genéticas que son producto de la evolución, las migraciones, las poblaciones aisladas y no aisladas, dice el doctor Félix Resillas Targa, investigador de la UNAM. Este biólogo recuerda que un porcentaje muy alto de genomas que están en las grandes bases de datos son de norteamericanos y europeos. Ahora por fin se cuenta con la representación de poblaciones de todos los continentes en este mapa molecular que es el pangenoma humano. Porque eso es lo que se busca, diversidad, conocer a fondo a toda la especie humana. El consorcio de referencia del pangenoma humano es el impulsor de este primer borrador, que representa un enorme trabajo a nivel bioinformático. La conformación de este pangenoma ha generado gran expectativa, ya que muchas de las variantes genéticas encontradas pueden dar indicios sobre enfermedades raras para las cuales muchas veces no se sabe qué las genera y mucho menos una forma de tratarlas. Esto es sólo el comienzo de un ambicioso programa para representar mejor la diversidad de la población mundial. En ese sentido es capital correlacionar las variantes genéticas de distintas regiones del planeta, saber por qué somos un poco más propensos a una enfermedad. Urgen más estudios genómicos. Lo ideal es que en el futuro se tenga un volumen de información suficiente sobre el genoma humano mundial originado en Latinoamérica, Asia, Oceanía, África, Medio Oriente, Europa, Norteamérica. Es decir, bases de datos de variantes genéticas de las distintas poblaciones asentadas en nuestro planeta. Esas variantes genéticas poblacionales permitirán entender mejor cómo se organizan los genomas y qué tan distinto es comparado al de otras poblaciones.